Música Dicen que uno conoce el amor de su vida en los momentos y en los lugares más desesperados pero yo sinceramente nunca, pero nunca me imaginé que ese lugar iba a ser aquí, en este país en esta ciudad congelándome del frío Marcelo, quiero empezar este momento diciéndote que tú eres el resultado de todas mis oraciones que yo te esperé y quiero agradecerte por este tiempo que hemos pasado juntos y por la oportunidad que tenemos ahora de vivir juntos para siempre me has hecho la mujer más afortunada, feliz y completa del mundo estoy completamente enamorada de ti y me encantan todas las cosas chiquitas que te hacen tú y ahora quiero jurarte ante Dios y ante toda esta gente hermosa que nos acompaña hoy amarte incondicionalmente en las alegrías y las tristezas en la salud y en la enfermedad en los momentos económicamente buenos y en los malos también ser tu compañera de vida y llamar mi hogar a cualquier parte del mundo mientras estemos los dos gracias por amar a mi familia y gracias por tener una a la cual yo quiero tanto y finalmente gracias por haberme elegido alejandro galarespo y prometo reír contigo acompañarte en los momentos difíciles que les encuentro todos los días en nuestras vidas yo Marcelo Díaz te lejo como mi compañera de vida mi amiga confidente en las buenas y en las malas para soportar cualquier despertar siempre venimos juntos y y y y Gracias por ver el video.